Amare Pralengue Aslan Tidi Barbalo Nomere, nomere etno Me pralece, me aslalece Aide Manar Samos a Barbalo Tidi Amare Pralese Amare Pralese Os techo cangi la vela Aide Sarina Oina de Kiela Amare Pralese Amare Pralese Os techo cangi la vela Tequele, tequele, tequele Quiero, quiero, quiero Barbalo Tidi Amare Pralese Amare Pralese Amare Pralese Jalese Amare Pralese Oina de Kiela Amare Pralese Sj.'" Jalese ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!